Collado Villalba, capital de la Sierra. La Seguridad Social, en la que llevamos a dos de alta desde el día 15 de junio, como todos los concejales sabían, todos, absolutamente todos. Pues sí, en este caso, ahí haciendo uso del voto de calidad, ha salido adelante los puntos del orden del día, excepto uno que ha salido por la unanimidad de todos los grupos. Sí, en este caso la aritmética ha válido. Es verdad que hemos llegado a un consenso, tres grupos políticos de más número de personas que el resto de números políticos, lo digo porque siempre hacen gala de es que somos cinco grupos ya, pero es que esos grupos son unipersonales en muchos casos. Nosotros somos tres grupos políticos, uno de seis, uno de cuatro y otro de dos concejales. Creo que los consensos a los que se llegan unos grupos políticos son tan válidos como los que puedan llegar otros. Y en definitiva, como de lo que se estaba hablando era de una propuesta que corresponde a la Alcaldía Presidencia tomar, pues la Alcaldía Presidencia ha hecho suya la propuesta que le parecía más razonable.